qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de diseño mecánico en este vídeo tutorial de solidworks aprenderemos a crear esta pieza que se muestra en pantalla para crear esta pieza las operaciones que estaremos utilizando son la operación de extruir vamos a utilizar la operación de corte utilizaremos también el asistente para taladro y le haremos algunos redondeos a esta pieza entonces vamos a comenzar no olvides suscribirte al canal y activar la campanilla de notificaciones ok una vez teniendo abierto solidworks lo que vamos a hacer es irnos a la parte superior vamos a seleccionar nuevo vamos a seleccionar pieza y vamos a dar clic en aceptar ok vamos a iniciar creando una vista similar a o un croquis similar a esta vista de nuestra pieza voy a acercar un poco el plano entonces voy a seleccionar el plano vista lateral voy a dar un clic y voy a seleccionar croquis voy a seleccionar rectángulo voy a trazar un rectángulo desde este punto doy un clic y arrastro el mouse hacia el lado izquierdo doy otro clic nuevamente de este punto hacia la parte superior creamos otro rectángulo damos escape y ahora vamos a iniciar a cortar estos dos rectángulos entonces voy a seleccionar en la pestaña de croquis cota inteligente de esta línea a esta línea coloco una cota de 184 y de esta línea hasta esta línea coloco una separación de 62 milímetros esta línea tiene una altura de 17 milímetros coloco los 17 y presiono la tecla enter y esta línea tiene una cota de 42 milímetros que sería este valor de aquí ok ahora vamos a crear este detalle de la pieza entonces voy a seleccionar en la pestaña de croquis círculo y voy a trazar uno dos tres cuatro círculos en esta parte que que sean concéntricos uno dos tres y cuatro círculos voy a dar escape ahora voy a seleccionar nuevamente en la pestaña de croquis cota inteligente y el círculo más grande tiene un radio de 32 de 35 milímetros entonces voy a colocar 35 por 2 para que me coloque la cota de diámetro el siguiente círculo tiene un radio de 27 milímetros que sería este círculo entonces coloco 27 por 2 igual el siguiente círculo tiene una cota de 16 milímetros coloco 16 por 2 coloco 16 por 2 y el siguiente tiene un radio de 10 milímetros coloco 20 milímetros ahora vemos que aquí nos indica una separación de 80, 42 y 18 que sería de este punto hasta esta línea puedo colocar directamente la suma 80 más 42 más 18 milímetros presiono la tecla de enter y listo voy a dar escape ahora voy a mantener presionada la tecla de control voy a seleccionar el origen más bien el centro de estos círculos y selecciono esta línea soltamos la tecla de control y nos va a aparecer este recuadro voy a seleccionar que sea hacer coincidente y voy a dar clic en aceptar ahora voy a seleccionar el comando de línea puedo seleccionar directamente línea o presionar la tecla L y se activaría el comando de línea voy a trazar cuatro líneas una de este punto hasta esta línea de este punto hasta este punto y de este punto del círculo de de 54 milímetros de este punto a este punto y de este punto hasta este punto voy a dar escape voy a seleccionar esta línea voy a presionar la tecla suprimir esta línea la tecla suprimir esta línea y la tecla suprimir ahora en la pestaña de croquis voy a seleccionar recortar entidades selecciono voy a mantener presionado el botón izquierdo del mouse arrastramos y recortamos soltamos el botón nuevamente arrastramos y recortamos arrastramos y recortamos igual acuérdense de soltar el botón arrastramos y recortamos y listo ya tenemos todo nuestro croquis damos en aceptar ok vemos que aquí nos indica este corte entonces voy a recortar esta línea y esta línea superior voy a seleccionar nuevamente recortar entidades voy a arrastrar en esta parte y esta parte ahora en esta parte inferior nos indica que nuestro croquis está completamente definido entonces voy a ir a la pestaña operaciones voy a seleccionar extruir saliente me voy a ir a contorno seleccionado voy a dar un clic voy a seleccionar este contorno este contorno este contorno este contorno este contorno este y por último este contorno voy a seleccionar también este contorno en dirección 1 voy a desplegar esta ventana y voy a seleccionar que sea plano medio y voy a extruirlo 82 milímetros voy a dar clic en aceptar y listo ya tendré creado esta pieza voy a aplicarle un material a esta pieza para aplicar material en esta parte de solidworks voy a seleccionar material voy a dar botón derecho editar material y voy a ir a la carpeta de solidworks materials voy a buscar aquí la carpeta de de otros metales perdón voy a seleccionar la carpeta de aleaciones de cobre y aquí voy a seleccionar latón voy a dar clic en aplicar y cerrar vamos a cambiar la escena a un blanco simple y listo ahora voy a extruir esta parte superior de la pieza voy a desplegar en la en el árbol de operaciones la operación de saliente voy a seleccionar el croquis me voy a ir a la pestaña operaciones y nuevamente voy a seleccionar extruir saliente base voy a ir a contorno seleccionado voy a dar un clic y ahora voy a seleccionar este contorno y este contorno voy a decirle igual que sea plano medio y lo vamos a extruir 52 milímetros voy a dar clic en aceptar y listo ahora vemos que aquí nos indica un corte de 36 milímetros del radio de 27 milímetros entonces voy a seleccionar nuevamente el croquis 1 me voy a ir a la pestaña operaciones y ahora voy a seleccionar extruir corte me voy a ir a contorno seleccionado doy un clic y voy a seleccionar este contorno y este contorno voy a decirle igual que sea plano medio y lo vamos a extruir 36 milímetros voy a dar clic en aceptar y listo vemos que aquí nos hizo falta agregar estos estos contornos entonces voy a seleccionar nuevamente la operación de extruir voy a darle un clic clic derecho y vamos a decirle que queremos editar la operación nos vamos a ir a contorno seleccionado y vamos a agregar este contorno y este contorno únicamente vamos a dar clic en aceptar y listo ya tendríamos este corte ahora lo siguiente vamos a agregar estas estas dos extrusiones a nuestra pieza vamos a seleccionar esta cara de la pieza nos va a aparecer este recuadro vamos a seleccionar croquis vamos a presionar la tecla control y el número 8 y vamos a seleccionar en la pestaña de croquis círculo vamos a trazar dos círculos en esta cara de la pieza de esta manera voy a dar escape voy a seleccionar este punto o este centro del círculo mantengo la tecla control presionada selecciono este otro centro y le voy a decir que sean horizontal damos clic en aceptar nuevamente selecciono este círculo mantengo la tecla de control presionada selecciono este otro círculo y ahora le voy a decir que sean hacer igual damos clic en aceptar vamos a seleccionar cota inteligente y vemos que aquí nos indica un redondeo de 18 milímetros entonces voy a colocar un diámetro de 18 por 2 voy a dar escape ahora vemos que aquí nos indica una separación de 46 milímetros selecciono cota inteligente de este punto a este punto coloco 46 milímetros y de este punto hasta este punto voy a colocar una separación de 46 entre 2 ahora lo siguiente de este punto a este punto vamos a colocar una separación de 42 más 18 milímetros presionamos la tecla de enter y listo ahora voy a seleccionar línea y voy a trazar una línea de este punto hasta este punto de este punto a este punto a este punto vamos a aceptar y hasta este punto voy a dar clic en escape selecciono nuevamente línea presiono la tecla L para que se active nuevamente el comando de este punto a este punto y cerramos en este punto vamos a aceptar voy a dar escape voy a seleccionar recortar entidades voy a recortar esta parte esta parte del círculo y esta parte esta parte y esta parte voy a dar escape voy a seleccionar esta línea y le voy a decir que sea vertical y aceptamos selecciono esta línea le voy a decir que sea horizontal y listo ya tenemos nuestro croquis completamente definido ahora nos vamos a ir a la pestaña operaciones seleccionamos extruir saliente base y vamos a extruir 39 milímetros colocamos 39 si por alguna razón les extruyes a la parte de abajo lo que tienen que hacer es cambiar este sentido de las flechas damos un clic en invertir dirección y automáticamente se cambiará de sentido otra forma es arrastrar esta flecha hacia la parte inferior igual pueden asignarle aquí la altura que desean de la extrusión o pueden colocarlo directamente acá como 39 milímetros aceptamos y listo ahora lo siguiente vamos a agregar estos barrenos M18 para ello nos vamos a ir a la pestaña operaciones y vamos a seleccionar el asistente para taladro vamos a irnos a la pestaña posiciones aquí nos pide que seleccionemos una cara donde queremos que se coloquen estos barrenos en este caso en este caso serían esta cara presionamos control 8 ahora vamos a colocar un punto en este centro y otro punto en este centro damos escape vemos que los dos puntos colocados nos aparecen en color negro quiere decir que están completamente definidos ahora vamos a regresarnos a la pestaña de tipo y aquí la opción que vamos a seleccionar es la cuarta opción de taladro roscado o tapón recto en el estándar vamos a seleccionar el DIN y vamos a seleccionar en tipo taladro roscado ahora en tamaño vamos a seleccionar el tamaño M18 entonces vamos a buscar el tamaño M18 M18 y en condición final vamos a decirle que sea hasta la profundidad especificada que en este caso serían veinticuatro milímetros únicamente damos clic en aceptar y listo ya tenemos quedado estos dos barrenos roscados ahora lo siguiente en esta parte en esta parte nos indica un corte de una caja de 66 y una profundidad del corte de 36 entonces voy a seleccionar esta cara de la pieza voy a seleccionar croquis control 8 voy a trazar un rectángulo de este punto a este punto voy a seleccionar cota inteligente y a esta línea le voy a agregar una cota de 66 milímetros y de esta línea a esta línea coloco una separación de 6 milímetros de esta línea a esta línea colocamos una separación de 6 milímetros voy a dar escape voy a buscar el punto medio de esta línea lo voy a seleccionar voy a mantener presionada la tecla de control selecciono el origen y le voy a decir que sean verticales y aceptamos ahora voy a irme a la pestaña operaciones vamos a seleccionar extruir corte y vamos a extruir este corte 36 milímetros vamos a dar clic en aceptar y listo ahora aquí nos indica unos redondeos de radio 4 nos vamos a ir a la pestaña operaciones seleccionamos redondeo seleccionamos esta arista y seleccionamos esta arista en parámetros de redondeo vamos a colocar 4 milímetros y vamos a dar clic en aceptar ahora vamos a agregar otros redondeos de 6 milímetros colocamos 6 milímetros y vamos a seleccionar esta arista esta arista esta arista y esta arista vamos a dar clic en aceptar y listo ahora por último nosotros le vamos a agregar unos redondeos de 2 milímetros colocamos 2 milímetros seleccionamos esta cara de la pieza esta cara de la pieza esta cara de nuestra 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 pieza esta cara y listo vamos a dar clic en aceptar ahora por último aquí nos indica un un barreno de diámetro 20 entonces voy a ir nuevamente a la pestaña operaciones selecciono el asistente para taladro me voy a posiciones selecciono esta cara de la pieza coloco un punto en esta área doy escape control 8 voy a seleccionar cota inteligente y de este punto a esta línea vamos a colocar una separación de 43 milímetros y de este punto a este punto colocamos una separación de 18 milímetros aceptamos vemos que el croquis ya está completamente definido regresamos a tipo y aquí vamos a seleccionar la tercera opción de taladro dejamos el estándardín y en tipo vamos a decirle que queremos que sea tamaño de perforadores en tamaño vamos a seleccionar el diámetro de 20 y en condición final le vamos a decir que sea hasta el siguiente damos clic en aceptar y listo ya tenemos creado este barreno ahora vamos a verificar la masa de esta pieza para ello nos vamos a ir a la pestaña calcular vamos a seleccionar propiedades físicas y vemos que la masa de esta pieza es de 3275.96 gramos con un material latón entonces voy a cerrar bueno eso sería todo por este video tutorial no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video